Otro palo O me reclaman desde ese valle Si no has estado, tu no lo sabes Frío en la casa, frío en la calle Siempre desgracia por todo a mis chavales Quitando traumas con la cerveza Moviendo piezas de mi cabeza Viviendo una peli que me deja secuela Muriendo por ti desde que iba a la escuela Yo sobre cielo, tu bajo suela Si no me esperas, a mi me la pelas Tirando del carro, pa' que no se pierda Cuanto más puertas busco, más puertas se cierran Yo sigo igual, sigo estando en el medio En estado de cautiverio Viviendo fácil, buscando lo bueno De lo poco que me acuerdo, eh Las damas en el tablero En camas, bajo el aguacero Sincero, no raperos Sinceros, viviendo del cuento Botellas de vino circulan por mi cuerpo Come otro, ¿cuánto es eso? Voy en un expreso hacia un camino incierto Dejándote atrás, solo quedará el recuerdo Para el tempo, pasa el tiempo Escupe rápido, todo ese veneno ¿De dónde vengo? ¿Pa' qué saberlo? Si donde llego siempre están los que quiero No me reclaman desde ese valle Si no has estado Tú no lo sabes Frío en la casa Frío en la calle Siempre doy gracias por todas mis chavales Media vida dedicada al arte de rimar De pitar mi cara, no creáis Pele americana Olazo de ti pa' la falta de vida No hubo peli que me invada bandagas Mi team está llenando salas Disparando balas a la hora de rimar Tira mil barras Tierra fértil en la que restar Hasta el alba Parto almas Den palmas Para este recital Desde mi guarida Para toda la humanidad Cojo boli y comienzo a ritual Habilidad en esto de rimar Marimar, dame de fumar La jugada ma, esta ya está hecha Se prendió la mecha Vaya hacha Como Robin y sus flechas Me siento bien pegando al facha El as, debajo de la manga Escondidos en el hangar Como en el armario Aslan Fuerte a lo Caspian No me encuentres No me encuentres No me reclaman De ese valle Con el verme sabes De camino al banco Fue Lo es